El Real Madrid ya tiene los sustitutos para Álava El Barça dispuesto a vender a este titular Y la Premier League a por Valde ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos este Post News hablando del sorteo de Champions Y es que los equipos ya conocen cuál va a ser su rival en los octavos de final de la máxima competición europea Y a los equipos españoles probablemente les ha tocado los rivales más complicados El Barça se enfrenta al Napoli La Real Sociedad contra el PSG El Atlético de Madrid contra el Inter Y el Real Madrid contra el Leipzig Los otros emparejamientos son el Arsenal contra el Porto El Borussia Dortmund contra el PSV Bayern Lazio Y Manchester City-Copenhagen Los partidos de ida se van a disputar a mediados de febrero Y la vuelta será a principios de marzo Y este lunes en la calle Opina de Post United Te hemos preguntado qué equipos españoles pasarán a cuartos de final de la Champions De los equipos españoles, ¿cuáles crees que van a pasar a cuartos de final de la Champions League? Real Sociedad sin duda Y Barcelona, yo soy de Barcelona así que es un poco Club Barcelona Atlético de Madrid, Barça y Madrid Madrid seguro, como buen merengue El Atleti y la Real Y ahora os lo queremos preguntar a vosotros ¿Qué equipos españoles estarán en los cuartos de final como siempre? Dejad vuestra respuesta en los comentarios que os leemos Un lunes en el que también se han conocido los dieciséis avos de final de la Europa League y de la Conference League En el caso del Betis se enfrentará al Dinamo de Sagres en Conference Dejamos ahora las competiciones europeas para repasar las novedades del Real Madrid Y una de ellas es comentar la triste noticia de la lesión de David Alaba Y es que el austríaco sufre una rotura del ligamento cruzado anterior Recordemos que Courtois y Militao ya sufrieron esta lesión a principios de temporada Los jugadores del Real Madrid han enviado mensajes de ánimo a Alaba Uno de los que más ha destacado ha sido el de Thibaut Courtois El belga ha comentado, volveremos más fuertes Y desde aquí, desde Post United, le queremos mandar todos los ánimos a Alaba Y una vez conocida la lesión de larga duración de David Alaba Ahora el Real Madrid se está replanteando si acudir al mercado de traspasos de invierno para reforzar la defensa Hay dos nombres que gustan mucho a la dirección deportiva blanca Como son Gonzalo Ignacio y Scalvini Centrales del Sporting de Lisboa y de la Atalanta respectivamente Son dos jugadores de presente y de muchísimo futuro que servirían a la entidad blanca Eso sí, parece que su salida de sus clubes sería bastante complicada Así que el Real Madrid también está estudiando otras opciones Entre ellas la posible vuelta de Rafael Varane El central francés no acaba de estar cómodo en el Manchester United Podría buscar una salida y el Real Madrid que estaría dispuesto a cogerle para esta segunda etapa Aunque tampoco está confirmado el hecho de que traigan un nuevo fichaje El Real Madrid también se está planteando la opción de utilizar a Chua Menic que acaba de volver de lesión Para que ayude jugando de central Una posición obviamente que no es su posición natural pero que sería un parche al menos a corto plazo Hasta el final de temporada Y nos vamos a la ciudad con Dal para hablar del FC Barcelona Porque según informa el diario Sport el Barça estaría dispuesto a vender a Rafinha Después de más de un año de su fichaje Rafinha no está convenciendo en el Barça El brasileño no intenta cada partido pero su aportación en cuanto a goles y asistencias No es la que se espera del jugador Es por ello que el conjunto culé vería con buenos ojos una salida siempre y cuando la oferta sea adecuada Y además este diario asegura que tanto Arabia como el Manchester United estarían interesados en el atacante Venga chavales vamos con la pregunta del quiz del post news de hoy A en qué equipo no ha jugado Rafinha Y tenemos cuatro opciones En el Lille, en el Stad de Rennes, en el Leeds United o en el Sporting de Portugal Ya sabéis una es la correcta Dejad vuestra respuesta en comentarios que al final del vídeo tendréis la solución Y siguiendo relacionado con el FC Barcelona Según informa Gijantes el conjunto azulgrana habría recibido una propuesta más que tentadora de la Premier League por Alejandro Valde Su poca participación en los últimos encuentros ha hecho que grandes clubes europeos se fijen en él Sobre todo por eso mismo porque no está contando con tantos minutos Ahora que también Cancelo está jugando más por izquierda Jorge Méndez, su representante, asegura que está contento en el FC Barcelona Pero esto no quita que grandes clubes europeos le echen el ojo Y que el Barça en su situación económica actual se plantee su venta Y hablamos ahora de Sonco, el último talento vinculado al Barça El FC Barcelona sigue buscando talentos jóvenes que puedan ser interesantes de corto a medio plazo Y el último jugador en ser vinculado como posible fichaje es Momodou Sonko Joven estrella de 18 años que juega en el Haken Además el diario sueco Expressen asegura que tanto Liverpool como Leipzig también están tras los pasos del jugador Más en la liga porque ya su oficial Kike Sánchez Flores es el nuevo entrenador del Sevilla Firma un contrato hasta 2025 y dirigirá su primer partido este mismo martes contra el Granada Su último equipo fue el Getafe y acabó destituido en abril de 2023 Una situación la del Sevilla que preocupa Y es que en liga están muy cerca de la zona de descenso El gran objetivo del conjunto hispalense es obviamente salvar la categoría Y en el Atlético de Madrid el presidente del Fenerbahce convence a Soyuncu Esto es lo que aseguran los medios turcos Y es que Ali Koss, el presidente del Fenerbahce, habló directamente con Soyuncu El Fenerbahce por su parte es el equipo que lleva apoyando desde pequeño Soyuncu Un Soyuncu que no está teniendo todos los minutos deseados y por eso se está buscando una salida Y vamos a hablar ahora de la Premier League porque hay una grandísima noticia para el Manchester City Y es que Kevin De Bruyne está de vuelta El media punta belga que se lesionó a principios de temporada Lleva cuatro meses de baja por esta lesión muscular Pero ya ha vuelto a ejercitarse con el Manchester City Así que un Kevin De Bruyne que poco a poco irá entrando en la dinámica del equipo Y quién sabe si estará disponible para el Mundial de Clubes Un Mundial de Clubes del que habló Pep Guardiola y se mostró con muchísima ambición Asegurando queremos ganar este torneo que no tenemos Porque puede ser la única oportunidad que tengamos en la vida Obviamente es un trofeo al que antes el Manchester City no ha optado Porque todavía no habían ganado la Champions League Y Pep Guardiola está convencido de que quiere ir a por todas a ganar este trofeo El técnico Citizen que también fue preguntado por la mala racha de resultados Sobre todo en Premier League a lo que respondió Tenemos que mejorar cómo acabamos nuestros partidos Y nos vamos ahora a Alemania para hablar de la Bundesliga Porque el Leipzig se lanza a por Jadon Sancho El Manchester United no cuenta con el jugador inglés por problemas con su técnico Con Eric Ten Hag Además el extremo inglés tiene mercado en Alemania Donde hizo sus mejores años con el Borussia Dortmund Y ahora y según informa Bild El Leipzig estaría muy interesado en hacerse con los servicios del atacante Y la operación se cerraría en torno a los 20 millones de euros Recordemos que el Manchester United pagó 85 millones de euros por Jadon Sancho Y nos vamos a Italia para hablar de la Serie A Para hablar de la Juventus Porque Boniface es objetivo primordial para el conjunto italiano Según informa Calcio, el mercado del delantero nigeriano de 22 años del Bayern Leverkusen Es una de las prioridades para la vecchia señora Y además añaden que estarían dispuestos a pagar entre 40 y 60 millones de euros por el delantero Y seguimos hablando del mercado de fichajes de la Juventus Porque el conjunto italiano quiere a Calvin Phillips para el mercado invernal La Juventus necesita un centro campista para el mercado de fichajes Y por ello quieren a Calvin Phillips Y según informa Fabrizio Romano Ya hay conversaciones entre la Juventus y el Manchester City La Juventus plantea una cesión con opción de compra Pero el Manchester City quiere que sea obligatoria Todavía no hay acuerdo pero se espera que todas las partes terminen aceptando Y seguimos en la serie A porque Mourinho ha hablado de su futuro y asegura que quiere quedarse en la Roma Jose Mourinho habló públicamente después del último partido de la Roma Asegurando que quiere renovar su contrato con el conjunto italiano Y es que en los últimos meses se la había vinculado mucho con Arabia Saudí Pero el entrenador fue tajante y dijo lo siguiente Quiero continuar en la Roma Si me voy no será mi decisión Venga chicos vamos con la respuesta del quiz del post news de hoy A en qué equipo no ha jugado Rafinha Y de las cuatro opciones La correcta era en el Lille Ya que Rafinha no ha jugado nunca en este equipo francés ¿Lo sabíais? Y hasta aquí el post news de hoy familia Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen me gusta Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós, chao, chao